Sí, bueno, en primer lugar quería pedir perdón y dar las gracias a la afición que se ha desplazado hoy y también a los que nos han visto desde casa. Y bueno, como tú dices, no ha sido un gran día, ¿no? Creo que no hemos salido bien al partido, quizá muy metidos atrás, esperando a que nos hiciesen el gol casi. Y bueno, creo que al final hemos aguantado y hemos tenido la mala suerte de que además se nos adelantan en el descuento de la primera parte. A partir del descanso el míster nos aprieta, nos dice que eso no puede ser y creo que sabemos la segunda parte un poco mejor, pero bueno, nos encontramos con el segundo gol que nos mata un poco, pero bueno, como tú dices, creo que hoy no ha sido un gran partido en general. Sí, creo que se ha visto un Valencia que no apretaba, como veníamos haciendo en las últimas jornadas, que en línea general no hemos estado bien, no hemos apretado con balón, no hemos tenido la calma que requería el partido en ocasiones y hemos intentado traaccionar, pero cuando lo hemos intentado ya era tarde. Lo que no podemos hacer es hundirnos, sabemos que el Atlético en su casa es un rival muy complicado, pero más allá de la derrota es las sensaciones, pero bueno, trabajaremos mucho esta semana. No tengo dudas de que el míster y el cuerpo técnico nos pondrán imágenes y nos ayudarán a corregir esos errores que hemos tenido hoy. Sí, bueno, al final creo que es una derrota, que no podemos hundirnos por la derrota, porque venimos haciendo las cosas muy bien y pues el sábado tenemos una oportunidad en Mestalla, viene el Almería, seguro con mucha necesidad de ganar por cómo van, pero bueno, nosotros seguro que hacemos un gran partido y sacamos el resultado.